Centro hacia el área, aguantame, voy a buscar más hacia, está el área y le pega, ahí está el flaco, gol de plaza, extraordinario lo que hizo el flaco, una parada bárbara la pelota, se fue saltando hacia arriba y volvió a su pie y de primera le pegó, cuando bajaba esa pelota con una realmente patada voladora fuerte del arco, para que el arquero no pueda hacer nada, para que las mallas del arquero de Villa española se retumen en los corazones del equipo de plaza Colonia y ahora sí, el equipo coluniense está ganando 1 a 0 porque el flaco tiene categoría, tiene mucha clase para el equipo de plaza. Fútbol, lance 30 llegando a todo el país y el mundo. Y parecía un mal control luego de un tiro libre a media altura de pelota parada pero terminó siendo un control orientado para una volea aérea terrible del flaco Fernández que pone un derechazo cruzado de derecha a izquierda, el 1 a 0 para plaza Colonia, golazo del número 15, golazo del flaco Fernández. Y en una jugada en modo Champions League para el flaco Fernández, la paró, la controló y definió de manera exquisita como en sus viejos tiempos en Nacional y en la selección uruguaya, volvió el flaco goleador y lo disfruta Plaza. Va a buscarle, pega el arco, bueno, lo que acaba de hacer increíble y va a salir la conta de plaza y va el flaco Fernández, entregó del primero para el libre, pero acá al lado está solo Diogo, cambia la que está solo Diogo, y está el segundo y me paro para gritarlo y ahí está, ahí está, está, Diogo, ahí está, que engancha, está, golazo. Gol, 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 de plaza Colonia, extraordinario Diogo, extraordinario Diogo, como el Diogo que jugaba la selección uruguaya, una corría bárbara, una contra, realmente espectacular, espectacular, uno, dos, tres, sí, los números y los puntiagudos del manual del contragolpe lo tuvo Plaza Colonia en esta jugada, extraordinario, la hizo notable Diogo y en el momento justo le puso el pase a Diogo que con una gambeta bárbara lo dejó despavorido sobre el suelo, el arquero Facundo Silva y después con mucha categoría la empujó solamente la red, para que Plaza Colonia ya esté ganando en 10 minutos de este primer tiempo, 2 a 0, Diogo, muchas gracias por este golazo. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Y lo dijo Fasanelo, el manual del contraataque sale luego de una pifia de un jugador de Villa Española, una pelota parada, Álvaro Fernández ya se la da a Dible que salió volando junto a otros cuatro jugadores de Plaza Colonia, una contra que se volvió de defender un tiro libre a una contra, 5 contra 4, Dible que lo vio correr a Diogo Oliveira, se enfrentó al golero porque partió a las espaldas, lo eludió y termina definiendo con categoría para poner el 2 a 0 de Plaza Colonia y complicar aún más a Villa Española en su casa. Y los colonienses que salieron como aviones al contragolpe, salieron tres despavoridos, primero fue el flaco Fernández que condujo, luego se la pasa a Dible, Dible que hizo la pausa que es necesaria, lo habilitó muy bien a Diogo de Oliveira, que hablando de pausa se tomó la necesaria para eludir al arquero, definir y poner el 2 a 0, se le va a hacer complicado el campeonato a Villa Española si sigue dando estas concesiones defensivas. En tu cara, Champions League, pelotazo largo del arquero Silva, la peina ya va, la peina con todo Oliveira, también la busca también con todo el bigote López, otra vez para Oliveira, allá va el pica, es el segundo pano, la tiene tiza, en el tercero tercera área está Oliveira y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villa Española! Una jugada extraordinaria en la contra, el pelotazo largo del arquero Silva, la peinó el bigote, la peinó Oliveira, le quedó para Tyson, que levantó un centro puñalada, un golpe de Tyson, como el boxeador de knockout para Materna, allá en el área mayor, y allí estaba Oliveira, para empujarla de cabeza a las mallas, para descontar en el partido. ¡Gol de Villa Española lo hizo Oliveira! ¡Fútbol 11.30 llegando a todo el país y el mundo! Y Piano no debe haber tocado el himno de la alegría en el vestuario, les debe haber dicho absolutamente de todo a los muchachos que salieron con cara lavada, que salieron con todo, al segundo tiempo Villa Española con la vieja táctica, pelotazo del golero cabecean, los dos delanteros la pelota le termina quedando cómoda, a Tyson por un mal retorno de Plaza Colonia, manda un gran centro para el número 19, para el jugador cedido de Peñarol, Denis Oliveira que conecta un muy buen cabezazo en el área chica del segundo palo, descuenta el Villa que quiere buscar el empate. En una jugada donde quedó mal parado el conjunto cololiense, aprovechó el equipo del Villa, aprovechó Villa Española con ese centro de Tyson, vendido a la cabeza de Denis Oliveira, que aporta su cuota goleadora y descuenta, se pone lindo el final del partido. Aguantame que va, intenta con todo, le engancha y le pega, le engancha y le pega, ¡y está! ¡Gol! ¡Gol de Dion! El rebote del arquero, una jugada extraordinaria de Dible, que enganchó, engancha y le pega, le dije, enganchó y le pegó, un remate bárbaro, fuerte, potente, el arquero terminó dando rebote y allí estaba Diogo, que realmente está tarde, está aceitadísimo, con la red del delantero del equipo de Plaza Colonia, y ahora, Colonia, cuando se complicaba, cuando se ponía esturbio el partido, apareció Diogo, para meter un gol importantísimo, para que el partido, ahora sí, esté 3 a 1. Fútbol 1130, llegando a todo el país y el mundo. Le dieron todas las absolutas libertades, a Nicolás Dible, para que llegara hasta el borde del área, se acomodara y pateara, y para peor, en el rebote, Facundo Silva termina dejándola extremadamente corta, para que llegue, el jugador Diogo de Oliveira, ponga su segundo gol en el partido, con un cabezazo de palomita, su tercero, en el campeonato, en el mejor momento de Villa Pañola, llega, en la primera del segundo, el gol de plaza, 3 a 1 el partido. Con olfato goleador, apareció el gol, de Diego de Oliveira, que llegó solo, solito y solo, para empujarla, luego de un remate de Dible, la floja, respuesta de Facundo Silva, le queda servida, al hombre coloniense, que solamente tiene que empujarla, y poner el partido, en favor de plaza, 3 a 1.